Lola, que bello traje, te pareces a Juana la Loca ¿Qué? ¿Cómo que loca? Yo no estoy loca Lo que pasa es que he venido preparada para nuestra visita al Museo de las Casas Reales Sí, de eso estoy hablando Estás vestida de la reina Juana Primera de Castilla ¿Qué le decían Juana la Loca? Ah, sí, exacto. Me vestí como la reina, pero no estoy loca Bueno, a veces un chin, pero nada más Un chin loca, pero feliz Eso sí, y feliz de ir al museo. ¡Vamos! Hola, estamos en el Museo de las Casas Reales con Edgar que nos va a hacer un recorrido Hola, hola Sofía, ¿cómo estás? Pues bien, estamos aquí, Sofía, en lo que fue el primer Palacio de América Hoy en día Museo de Casas Reales Pues podemos observar aquí una pintura Esta pintura es una alegoría representando Carlos I de España, Carlos V de Alemania Entregándole la paz a Enriquillo Entonces, acá tenemos, mira aquí Sofía Mira, aquí tenemos un colmillo de elefante Este colmillo de elefante representa La cacería que se usaba a principios del siglo XVI 1550 por ahí Entonces, todas las figuras que tú ves Representan la cacería Cada vez que se iba a iniciar la cacería Ellos pintaban para acá Y se iniciaba la cacería para esa época Aquí tenemos armadura maximiliana ¿Ok? Que se usaba en el siglo XVI ¿De qué está hecha la armadura? Esta armadura está hecha de metal Generalmente bronce Porque en esa época Todos los tipos de metales En esa época se usaban Para las armaduras, las espadas Y eso, bueno Siglo XVI Sofía, podemos observar aquí Este salón, que es el salón Del descubrimiento de América Se le llama así Porque observamos una pintura De Cristóbal Colón Otra observamos allá, ve Porque él no dejó fotos Ni dejó pinturas Esas son imaginaciones Y aquí vemos el diario que él escribió Está escrito en latín Porque tú sabes que en esa época Se hablaba latín Por la historia, ¿verdad? Latín, lengua antigua O castellano antiguo Se le llamaba así Entonces podemos ver ahí Mira Sofía Las tres réplicas De las tres carabelas Que usó Cristóbal Colón Para venir a América Mira la primera La más grande La Santa María La Santa María La Santa María fue la que se encalló Se construyó el fuerte Llamado Fuerte de la Navidad Porque vino en época de Navidad La Santa María Que también le dicen la Nau Aquí observamos Puede ver La pinta La que le dicen la pinta ¿Ok? Y allí la pequeñita La niña Sofía Podemos observar aquí Los objetos arqueológicos Que fueron encontrados aquí Al llegar a Cristóbal aquí Usado por los aborígenes Cristóbal Colón Sabe que cuando llegó Le llamó a los aborígenes Que encontró aquí Indio ¿Y sabe por qué? ¿Por qué? Le llamó Indio Porque él pensó Que estaba en la India ¿Entiendes? Pero no éramos indios Éramos taíno ¿Ok? Taíno Entonces ellos usaban Este Este guayo La usaban para guayarla ¿Sabe lo que era mandioca? La yuca Y hacían el cazabe Que era su principal alimento Una olla taína La usaban para cocinar sus alimentos Hachas taína Para labrar la tierra Mira acá Sofía Mira aquí Mira aquí El asiento que usaban Para celebrar la ceremonia Y aquí Se usaban manos de montero ¿Para qué se usaban? ¿Tú no sabes? No Pues se usaban para majar Para majar Los utensilios que yo utilizaba Es el tipo de utilitario Que usaban Y aquí nosotros nosot Stanford